No olvides que te amo. Yo te amo también. Sí, next time, maestra. También, cuídese mucho. Gracias, maestra. De nada, un placer, un placer. Bonitas aretes, gracias. Feliz noche, un abrazo. Soy feo, eso me hace fiel. Depende de tu corazón. Por las miradas no importa, pero depende de tu corazón y la forma que tienes tu corazón. Es un horario bueno para estudiar. Soy dominicana. Bendiciones. Igualmente, bendiciones. Un abrazo. Harás un video más tarde. Cuando mi teléfono quiere cargar, que ya tengo 13%. ¿Sos gringa? Sí, soy gringa. Yo me nací aquí en Estados Unidos, en Virginia. Me nací y me crecí acá. Eres de única gracia. ¿De dónde eres? Yo estoy en la bolita izquierda de mi padre porque yo... I never act right. Flaca de estas hermosas. Saludos para Perú. ¡Saludos, Perú! Bueno, yo pasé la mitad de mi tarde haciendo enseñanzas. Entonces, ya, la bolita, ya. Los huevos. Los huevos. Más al rato, sí. Cuando mi teléfono tiene como 80, 95%, yo voy a subir, ¿ok? Ponda, sí. Dios te cuide mi renaigua. Gracias. Yo simplemente trato de subir como 5 veces durante la semana. No quiero hacer demasiado porque yo no quiero que sea avaricia. Gracias, no voy por la rosita. Más a la gracia. Yo no voy con Tate, no. Gracias, Katie. Te queremos. También los quiero muchísimo. Te conectas el día y también la noche y el mismo día. A veces, sí, yo tengo tiempo, sí. Yo, yo sí. Hola, Lidia, ¿cómo estás, hermosa? Buenas tardes. Gracias, Roel. Muchísimas gracias, Roel, por ese corazón. Sí, yo he viajado por el país, pero no fuera del país. Te mando saludos desde Venezuela. Saludos, Venezuela. Mis respetos. Tiempos en vierte. También, Lidia. Un gusto verla. Yo doy mi vida por ti. Oh, sí. Ok, babies. Bailemos una comida. Pues mi teléfono se va a morir. Entonces, si quieres que mi teléfono se muera y mientras estoy bailando, esto... Es tu chiste. He visitado Washington, el estado. Yo he visitado Florida. Yo he visitado Kentucky. Ohio. Michigan. West Virginia. Pennsylvania. North Carolina. West Virginia, creo. Maryland. Arkansas. Arkansas. También Arkansas he visitado. Entonces, varios estados. Pero yo nunca he ido a California todavía. Saludos desde Kentucky. Saludos, Kentucky. Oh, Tennessee también. He viajado a Tennessee. Tennessee, Florida, Maryland, Norte Carolina, Michigan, Washington, el estado. Pennsylvania. West Virginia. Ohio. Arkansas. Es el lugar, eh. Te invito a Texas, Florida. Ay, dicen que todo está más grande en Texas, ¿no? ¿Cómo sabemos cuando entras a dar clases deberías estar en Google o en WhatsApp? Sí, o toca la campana. Si hay una cosita de campana para darte notificaciones de cuando estoy en vivo, eso te ayudaría, creo. Gracias por la rosita. Nueva, Nueva México, Albrecaque. Saludos. Vámonos a Guatemala. Ay, Guatemala para bailar marimba. No veo la campana. No sé dónde está la campana. No sé si está en el perfil. Saludos desde Colorado. Oh, claro que sí. Bueno, yo sé que ya estás en California. No mames. Visita México. Algún día. Dios quiere algún día. Si todo es inalcanzable en este país, tal vez me vuelvo a México. Saludos desde Chile. Saludos, Chile. ¿Cómo está guacho? ¿No tienes hora para dar la clase? No una hora exactamente, pero en las mañanas yo las hago y en las tardes como a las 7 a mi tiempo. Yo vivo aquí en Virginia, ¿verdad? Entonces, a las 7. Depende de dónde estén ustedes. Es la cosa. Porque yo sé que hay zonas de horarios diferentes y se complica mucho. De Alabama. Saluda, Alabama. Gracias, no hay para la rosita. Un consejo para aprender el idioma. Música. Películas. Libros. Cosas así. Así se ayuda mucho. Así se ayuda mucho. ¿Qué libro? Hay libros en eBay. Busca para poder aprender inglés o expresate inglés. ¿Tienes libros, K? I do have a lot of books. Yo tengo dos biblias también. Uno en inglés y uno en español. Quisiera aprender contigo. Poco a poco, gente. Poco a poco. Si estás como a un por ciento de inglés, yo te pongo a dos por ciento hasta tres y tengo suerte. Cásate conmigo, mitas papeles. Ja, 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 ja. No mames, no crees. Hola, bolita, con sentido de salud. ¿Qué raza tu gato? Muy bonito. No sé. ¿Quieren ver la Michi antes que me voy? La Michi. Yo practico con mis hijas. Sí, los niños usualmente ayudan a los padres a aprender inglés por las escuelas. Yo sé que sí. Eso sí. Sabes de baile y chile salud. Sí, cuando ya tengo mi teléfono ya. Cuando toca 10 por ciento yo me voy porque ya tengo 11. Ok, bebés. Yo los veo más rato. Yo tengo que cargar mi teléfono. Se va a morir y se va a la verga. Sí, sí, no lo cargo. Entonces, nos vemos más ratito si Dios quiere. Michi, miau. Ok, corazones. Que pasen buena noche. Dios me los cuide. Nos vemos pronto. Chao.